No ha tirado puerta hoy, ¿qué le ha pasado? Bueno, lo decían los propios protagonistas, lo decía Manuel Pellegrini, ¿no? Podríamos, tal vez en dos bloques, hacer un breve resumen. Lo primero, la eficacia, el Betis no ha sido eficaz, no ha llegado a campo rival y sobre todo no ha disparado a puerta. Y lo segundo, tal vez no ha tenido ritmo de partido, muchas faltas tácticas del adversario, de la sociedad que han paralizado el ritmo del juego. Pero si te parece, Juan, lo vamos a intentar explicar en la pizarra táctica de manera muy breve, tal y como ha sido la primera y la segunda parte, donde ya con el marcador de 2 a 0, la Real Sociedad hace lo siguiente. Se incorpora a un bloque bajo, es decir, la Real Sociedad le cede el esférico al Real Betis Balompié y espera en campo propio. En lo que se denomina un bloque, un bloque es un espacio donde los futbolistas, en este caso de la Real Sociedad, pues están a unas distancias entre sí y entre líneas, pues acorde para poder bascular, para no correr ningún tipo de riesgo. ¿Qué alternativa táctica realiza el técnico chileno? Realiza el Real Betis Balompié, pasa de un doble pivote a un 1-4-1-4-1. Ahí es donde ya se incorporan los Hada y también los Celsons. Esto tampoco ayuda a un Betis que intentaba ser más profundo por las bandas, con Jesús Rodríguez ya en uno de los perfiles. El balón iba circulando a una velocidad no suficientemente rápida como para mover a una Real que estaba bastante cómoda sin balón. Y esto al final lo que ha provocado son muchos movimientos, mucha posesión, normalmente en zonas estériles, y nunca hemos conseguido penetrar este bloque de la Real Sociedad. La diferencia tal vez esté en que la Real Sociedad sin balón ha estado muy asentada, ha estado tácticamente muy férrea, y el Betis no ha sido capaz tampoco de buscar los envíos en largos, que esa puede ser la alternativa ante un equipo que se pone muy férreo. No hemos buscado balones largo a Bacambú, no hemos buscado balones largos al Chimis, tal vez Bartra y Llorente en los últimos balones del partido. En definitiva, Juan, el Betis ha intentado meter a la Real en su campo, pero la Real sin balón ha estado tácticamente muy bien. Hay que dar también el sitio al equipo de Imanol, que se pone por delante en el marcador y después no ha sufrido apenas. Bueno, gracias por el análisis, profesor. El Betis no ha podido entrar con ese bloque bajo, no había creatividad, no ha podido mover el balón.